¡Suscríbete al canal! Hola, soy Daniel O'Farris ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que hoy tengo hartas cosas que contarles Estamos haciendo muchas cosas entretenidas Y bueno, para mí realmente un agrado De poder transmitirles un poquito de la experiencia De lo que estamos haciendo en anuncio Carolina y yo y nuestro equipo Así que vamos a esperar unos minutos Pero bueno, aprovecho de contarles Que hoy día la invitación está Auspiciada o co-brandeada Con la familia de Econova Muy contento Más tardecito vamos a grabar videos con ellos Así que súper contento de poder contarles Novedades Casos de éxito Y oportunidades de mejora Creo que la narrativa de este webinar Va a ser súper simple Mi idea es poder contarles un poco La experiencia que estoy teniendo yo Como creador de contenido Un desafío que empecé hace un par de meses Así que quiero contar las cosas buenas Y las cosas no tan buenas que han sucedido Pero cuando dicen que los problemas no son algo malo Son resultados que no son convenientes En realidad siempre hay un aprendizaje Así que estamos a un minuto Estoy súper contento que ya estén conectados Tenemos un número increíble de inscritos Pero con el 20% de los más de 100 inscritos que tenemos Yo estoy muy feliz Así que tengo varias láminas Para mostrar contenido que pueda ser relevante Y contarles que este video Después se los vamos a enviar Para que lo puedan repasar Y si quieren hacer fotos o screenshots De las diapositivas o las imágenes que voy a publicar Yo feliz de compartirlas con ustedes Lo importante es que todo lo que les voy a contar Tiene un argumento No es teoría Creo que ahí viene la gran tranquilidad De poder transmitir cosas que estamos haciendo Probadamente con nuestros clientes En estos últimos años Así que estoy súper contento De haber hecho un laboratorio De mi experiencia Como creador de Reels Mi aspiración no es ser un ReelTuber O un YouTuber Sino que en el fondo impactar A un grupo determinado de personas Que serían nuestros clientes meta Y en este preámbulo les puedo contar Un montón de anécdotas Que hemos estado Que no han estado sucediendo Para quienes no nos conocen Mi nombre es Iván Varela Y soy director en Anuncio Agency Mientras esperemos que se conecten Llevo más de 20 años en el mundo del marketing Siete años acá en Miami Y creo que hemos aprendido un montón De lo que concepto que es marca personal Nos pasó cuando llegamos Que en el fondo Éramos unos desconocidos Y hemos tenido que desarrollar Una estrategia de creación de marca Y sin duda El video ha sido un elemento Súper, súper enriquecedor De poder generar Generar contenido de valor Entonces el punto de equilibrio Es que cómo hacer cosas O invertir tiempo Y recursos Para crear Información Que impacte a las personas Y eso mejore tu calidad de vida El desarrollo de la marca personal No es un trabajo de instantáneo Es un trabajo de largo plazo Si ven mis videos en Instagram O en YouTube Pueden ver que Que es un proceso Y yo siempre estoy motivando A todos a crear Contenido Hoy día Es muy difícil Generar Un concepto que se llama Engagement Entonces Yo en la búsqueda De tener resultados Con mis clientes Me he cuestionado Mucho El hecho de solo Creación de contenidos En las redes sociales Entonces Un poco de eso Se va a tratar En la exposición de hoy Todos crean contenido Pero creo que Cada día estamos impactando Menos personas Y en el fondo Estamos absorbiendo Mucho contenido De otras personas Entonces nos vemos Empatizamos O generamos Este vínculo Pero siempre Somos un oyente Y cuando te haces Partícipe De De crear Puede estar Hola Mili Te estaba esperando Para la partida No es un partido Estoy en el preámbulo Hola Hola a todos La idea era Poder contarle un poquito Por qué estamos acá Y dónde queremos ir Entonces Bueno No sé Carolina Si Mili La podemos habilitar Para que también salude A todo el mundo Hola Buenos días Good morning Good morning Ya Listo Estamos Muy Muy a tiempo Y muy Muy bueno Una recepción Ha sido muy muy buena Así que estoy muy contento Sí Tenemos Tenemos muchos inscritos Y bueno Minutos antes Ya tenemos Un número importante De conectados Sí Han estado muy Aplicados Muy juiciosos Los alumnos Del día Así que estábamos Haciendo un preámbulo Un poquito Para Mientras llega En honor A la puntualidad Empezamos a las 10 Exacto Bueno Yo les estaba contando Que más tardecito Vamos a estar En sus oficinas Grabando videos Sí Sí Oye Te ves flaco Iván Estoy flaco 76 ¿Cuánto bajaste? Estoy en 76 kilos Sí Pero es que eso No es una referencia Ah Estaba Para el año Para el año No estaba en 81 ¿Cuánto bajaste? 12 12 kilos 12 kilos Yes Hello My friend Good morning Everybody La comida La comida De tu mami Se fue la suegra Y bajó de peso Oye ¿Es verdad que bajó de peso? O el O el filtro que le pone No 12 kilos menos Desde año nuevo José Después hablamos Voy a hacer un webinar De cómo bajar 12 kilos En un mes y medio Puesto que ahí vamos a tener Más inscritos Saludos a todos Vamos a tener más inscritos Uno así Bueno Me gustaría Me gustaría Mili Que Te dieras la bienvenida Y Y que en el fondo Me contaras tu experiencia De lo que es Crear contenido en video En tu canal de YouTube Bueno Qué bueno que me haces esa pregunta Porque En el Este año Y de hecho ya Habíamos tenido otras reuniones Con el equipo Y sumado a que Me he estado Interiorizando muchísimo En cursos En clases por YouTube O en Incluso en Algunos podcasts Y Y la gente entendida O que está en el mercado 100% Dice que el tema es video O sea Tú puedes Tú puedes poner Tú Tú puedes invertir en mucho En muchos Ítems De cuestiones de marketing Pero nada 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 Está dando el resultado Que está dando Por ejemplo Hacer un video Y hay que ser hoy día Mucho más Creativo Y mucho más resumido En los mensajes también Que eso también Lo estaba Aprendiendo El otro día Escuchaba un tipo Que decía que Instagram Sumado a Facebook No le hacen el peso A TikTok Y yo creo que eso Tú lo vas a hablar un poquito Iván o Carolina No sé La tendencia hoy día Es totalmente distinta A lo que era quizás Dos años atrás Nosotros De hecho Yo siento que yo Estoy atrasada En muchos de estos factores Porque uno dice Bueno Voy a hacer un video Pero ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿No? Si no es tanto El cómo digas O cómo ¿Qué haces? Yo creo que más va En de qué manera Tú impresionas De buena De buena forma Obviamente ¿No? Impresionas Para que la gente Vea esos Tres o cinco segundos Creo Que la gente Le pone atención Al video Que tú vas a poner Entonces En Real Estate Yo siento que Es una herramienta Muy buena Que nos puede ayudar Muchísimo Es gratis En la mayoría De los casos Y para eso estamos Y por eso me interesó Mucho partir este año O este mes Con ustedes En este tipo De entrenamiento Sumado a que ustedes Ven el avance Que hemos tenido Con el canal de YouTube Que tenemos Un montón de suscriptores No me acuerdo Ahora no lo vi Pero Tenemos varios Muchos suscriptores Lo cual es muy bueno Y eso significa Tener más presencia Con video Obviamente Porque uno llega A mucho más gente Si yo quiero tomar Un poco El concepto De que El engagement Que es un poquito De lo que estaba tomando Que el engagement Es como la interaccionas Con las personas Hoy día En las redes sociales Principalmente El engagement Es muy bajo En gente mayor La gente le gusta Consumir Pero no pregunta No interactúa Entonces Está aprendiendo mucho Y una de las fórmulas Que hemos descubierto En estos últimos tiempos Es creando contenido De video Que en el fondo Es altamente consumido Y la gente Puede compartirlo Y le puede dar Un uso importante Bueno De eso se trata Un poco El webinar Estamos Ya acá ahora Y eso es lo que Quiero compartirles En esencia Hay un concepto Que a mí me encanta Explicar Que es la validación social Cuando tu video Llega No sé Ustedes ya tienen Un video más De 300 mil reproducciones Cuando tú te paras En tu competencia Y tú tienes video Y tienes suscriptores Por 3 mil 4 mil seguidores En YouTube En el caso de ustedes Y video de más De 300 mil Tenemos un hito De un cliente Que tiene más de un millón De reproducciones En uno de esos videos Que para mí Son casos de éxito Y los cuales Yo quiero empujar A todos mis clientes A eso El proceso De gestión Se simplifica Porque la gente Cree y confía En lo que ya Otros han experimentado Entonces el juego Para mí Es pasar de Invisible A visible Y de visible A invencible Y cuando pasas A ser invencible Te transformas En un referente De la industria Y la gente Te empieza a buscar Porque en el fondo Te considera Como un experto Entonces Muy importante Este concepto De la marca personal La marca personal Simplemente Es tu reflejo De lo que tú quieres Que la gente encuentre Cuando te busca Entonces me diría Que nosotros Podamos construir Una marca personal Relevante Que aporta Y no es que solo Comparte Chiste O memes En internet Sino que en realidad Me está dando Botitas de conocimiento Me simplifica la vida Yo lo asumo O lo internalizo Como un referente De la industria Aunque yo hoy día No quiera comprar una casa O no quiera hacer Una transacción Me quedas como El top of mind Como el concepto Número uno Por lo cual Si yo Alguien me pregunta Oye ¿Sabes qué? Me quiero comprar una casa Yo voy a tener Mi referencia A la persona Que ha construido Una imagen Personal Sobre Aportándome Granitos de conocimiento Ese es el juego Y es un poco Lo que les voy a hablar hoy día Les voy a compartir Vamos a comenzar Espero que en estas Cuatro o cinco horas Que nos demoremos Lo pasemos bien No, mentira Solo 40 minutos Y después preguntas Solo son 50 imágenes Pero voy a comenzar Como se dice Por el principio Y voy a compartirles Mi presentación Que en el fondo La traté de hacer Lo más didáctica posible Y la dividí En estos Sigan Cinco o seis pasos El primero es ¿Dónde estamos? Que es un pequeño análisis De la situación Que tú bien hablabas Emili Con respecto De cómo enfocarse En por qué tenemos Que hacer Lo que tenemos que hacer Contarle mi experiencia De por qué yo monetizo En Facebook Y después ¿Por qué Debes hacer Reels? Aquí Los equipos Sugeridos Ahí tengo un error Paso a paso De los contenidos Y síganme los buenos Entonces Voy a tratar de hacerlo Bien ameno Esta presentación Y bueno ¿Dónde estamos? Y esta primera diapositiva Para mí es muy importante El 2022 A diferencia del 2021 Las personas Están pasando 151 minutos Diariamente Conectadas A redes sociales Es decir En palabras Simple Es Dos horas diarias Estamos conectados En redes sociales ¿Ustedes se han dado cuenta Cuánto tiempo Están pasando ahí? Entonces Están Tienen dos alternativas O consumen El contenido De otros O Participan En el juego De creadores ¿Ok? Y creadores Me refiero En que en el fondo Tú quieres Impactar Las vidas De otros Aportando valor Es que ahí está La gran diferencia El problema Del social media Es que no es Por lograrlo Es en el fondo El que queremos Si no tenemos Claro El que comunicar O solo que queremos Vender Realmente Todos queremos Comprar Pero no No queremos Que nos vendan Entonces Estas dos horas Para mí Es el ejercicio Más sano De explicarles Que la hiperconexión Al teléfono Sin duda Hoy Es el ejercicio De que en el fondo Consumimos El contenido De otros Pero estamos Aportando Muy poco Valor A ello Entonces El El contenido Un video Predomina Y es El avasallador Mente El instrumento Más Importante Hoy día En redes sociales Aquí viene Mi frase De llamado Para convertirte En el número En el 1% Que tienes Sobresalir Tienes que hacerlo Que el 99% De las personas No están dispuestas A hacer Tengo una frase Que un cliente Me compartió Que es esta Tu mal video O tu mal reel Siempre será mejor Que el reel Que nunca hiciste O que tu competencia Nunca hizo Recuérdalo Es decir Aunque tu video No sea el mejor Es mejor Que ese video Que tu competencia No está haciendo Y ese Es una ventaja Competitiva Porque te va a demostrar Que en el ejercicio De la sed Vas a ir mejorando La última imagen De la parte Más teórica Tik Tok Transformó La industria Tik Tok Hizo que Monstruos Como YouTube Y Meta A través de Instagram Y Facebook Turen que cambiar Su estructura Lógica Hoy día YouTube Sacó sus shorts Para poder compartir Videos ahí Que es en formato Para dispositivos móviles Y claramente Instagram Que era la plataforma Histórica De compartir Fotografías Hoy día Se ha transformado En la plataforma De Video Ok En un momento Tenían Instagram TV Eso Se descartó Y claramente El algoritmo De estas plataformas Privilegien el video El ejercicio Es súper simple Si ustedes Abre su teléfono móvil Abre en Facebook Revisen En su En su contenido Que cada Cuatro posts Van a Les van a hacer Principalmente video Y cada cuatro o cinco posts Les va a hacer una publicidad Entonces Si ustedes sacan El porcentaje de video Que Instagram Facebook En este caso Que son las plataformas Más antiguas Aportan Es decir La visibilidad Que es Los Reels Y los videos Es mucho más amplia Que las publicaciones Estáticas O fijas Entonces Construir contenido O Construir Post Es cosa del pasado Tu nivel de alcance O de engagement Es Igual a Cero O casi nulo Entonces Si tú quieres ser visible Para esas personas Principalmente Y quieres crecer Tienes que utilizar El video Entonces Voy a contar un poco De mi intimidad Que en el fondo Porque nace Esta curiosidad De poder generar video Y que en el fondo Tiene una parte práctica En la búsqueda De poder mejorar Los índices De conversión De mis clientes Me he estado buscando Cómo resolverlo Entonces El punto Era el engagement Entonces hace un tiempo A mí Facebook Me invita A que Monetice Mis reels ¿Por qué? Porque yo subía Muchos videos Pero no de mí Videos De la ciudad Del carro De la calle De los paisajes Y bueno Me pareció Divertido Poner mis datos Personales Y que me llegaran Unos dólares En mi cuenta Por algo que yo hacía De forma gratuita Entonces Esto lo tomé Como una anécdota No como un desafío Y empecé A investigar Entonces Los datos reales Son que A medida que Por ejemplo Yo publico Acá me dice Facebook Me manda información Estoy monetizando En Facebook No en Instagram ¿Ok? Eso es lo que yo diría Tengo como fuente De ingreso No vivo De ellos Pero sí Llegan un par de dólares Las publicaciones De calidad Y las interacciones Diarias De tu público Han aumentado Durante 7 días Entonces Facebook Me está diciendo Que lo que estoy haciendo Es lo correcto Entonces por eso Me siento en condiciones De poder contarle a ustedes De que lo que yo digo No es una historia Que escuché O que vi en otros lados En realidad Yo lo hago Entonces en el fondo Están los resultados ahí Probados Que en el fondo Estoy teniendo un retorno Entonces me manda mensaje Cuando el ring ya tuvo 100 visitas Me manda un mensaje Y después Cuando aumenta Me sigue llegando un mensaje Entonces yo pesqué Esta locura Que era Wow Puedo hacer cosas Que en el fondo Yo no aspiro Tener miles Millones de seguidores Sino que quiero solamente Impactar O poder hablar De primera persona De mi experiencia Para mejorar Las cuentas De mis clientes Esa es mi lógica Esa es mi lógica Yo no busco La fama Ni que me inviten A ninguna Fonda roja De nada Pero en el fondo Era Cómo logro Este laboratorio De Echando a perder Aprendo Entonces Entonces Si ya creo el contenido Me gasto un tiempo De ponerme delante De la cámara Porque eso Empecé hace 40 días Aproximadamente A grabar conceptos E ideas De marketing Dije ¿Por qué no lo hago También en otras Plataformas Como los Shorts De YouTube Los publico En Pinterest Los publico En LinkedIn Los estoy publicando En Twitter Los publico En muchas Cuentas sociales Es decir Hoy día Estoy publicando En 12 plataformas Paralelas Para tener Tengo Publicación hasta En BK Que es una página rusa Que es el Facebook Y OK Que sería El Instagram ruso Para poder Tener data Y poder demostrarlo Entonces En realidad Yo tengo retorno Porque en el fondo Las plataformas Me reportan Que lo estoy haciendo Correctamente No tengo Números explosivos Pero 40 días Puedo demostrarle Como también Bajé de peso También hoy día Que puedo generar Un retorno real Y no una teoría Entonces En mi mano derecha No se dice La diapositiva Mantén el impulso Aquí me dice Algunos datos Me manda Meta De qué debo hacer Para seguir creciendo En la plataforma Y al final Es lo mismo Que yo les voy a contar O están en mis videos Y me siguen En Instagram O en YouTube O en TikTok O en Instagram Donde quiera Me van a encontrar Porque estoy creando Contenido Para todas las plataformas Porque no es ego Es simplemente Quiero saber Cuáles son las oportunidades Que podemos descubrir Para impactar A otras personas Y pasar de esto De invisible a visible Y a ver Quiero demostrar En forma práctica Ser invencible ¿Ok? Pero esa es la etapa Que estoy Todavía no llego allá Pero estoy caminando Para esa fase Entonces Acá tengo Algunos datos Que yo les contaba Que es Usa distintos tipos De publicaciones Real, historia y video Videos en vivo Es decir Si Facebook Te manda una nota Hazle caso Si esto Esto no lo estoy inventando Yo Otro elemento relevante Es que Tengo que Comentar Es decir Que mi plataforma Este viva Me pide Que yo Participe En Los posts De otras personas Y eso es súper importante No solo participar Como Alguien que Ve la información De los otros Sino que Tengo que Comentar Interactuar Con otros Usuarios Y cuando me comentan Yo también Interactuar con ellos Eso es un elemento Que consideraríamos Como relevante Para Facebook Para aumentar Tu visibilidad Hasta aquí Vamos bien Creo que hay un concepto Que debo aclarar Que se llama El Page Rank El Page Rank Es el El orden O la numeración De las páginas Más vistas A las menos vistas O las que tienen Más interacción A las menos interacción Entonces Si tu Page Rank En Facebook O en Instagram O en TikTok Tú publicas algo Y no tienes interacciones Porque es muy malo Tu ranking Está desde En el 10 millones En el 50 millones Andas a ver Tú en el 1000 millones De las páginas ¿Cómo mejoras tu ranking? Para que tu alcance Se amplifique Eso es lo que estoy haciendo Tienes que subir Real Historia Videos en vivo Está diciendo Facebook Y interactuar No solo que tu Community Manager Publique información Para ti Sino que en el fondo El Community Manager Si no está Escribiendo Haciendo preguntas Relacionándose con los demás Tu cuenta está muerta Porque dice Esto es un robot Lo están publicando Y la gente No es una cuenta viva ¿Ok? Aquí viene una frase Que para mí Es muy importante Me ha pasado Con varios clientes Que dicen Nunca aceptes Críticas Contrías De alguien Que no ha construido nada Me ha pasado Muchas veces Que mis clientes Dicen Es que podrías Esperar esto Esto Otro Me dijeron Una amiga Me dijo esto Que mi video Esto otro Entonces yo le pregunto Esa amiga Que está comentando ¿Cuántos videos Tienes de 100.000 Reproducciones? ¿Cuántos seguidores Tienes? ¿Cuántos videos O cuántos videos suben? Entonces cuando nos hablamos De la experiencia Es muy fácil Dedicarnos a cuestionar Los videos De los demás Porque Ese fenómeno De las sociedades Es No te quiero hacer brillar Entonces en vez de brillar Que es lo opuesto Que trato de hacer yo hoy día De invitarlo A que creen contenido ¿Ya? Es la oportunidad Y la oportunidad No es dejar de hacer Es hacer Con mucha pasión Porque ahí está El 1% De las probabilidades ¿Ya? Espero que Que todo lo que estoy planteando Tenga sentido para ustedes Pero vamos A las razones Para hacer el reel Y un poco ya Lo que he planteado En los minutos anteriores Pero Para formalizarlo Sería Los reels O videos En formato vertical ¿Ok? Tienen mayor visibilidad Y alcance Es el formato Número 1 Un ejemplo Es que Cuando tú estás En tu plataforma De Instagram Por ejemplo Te muestra Un Analítica Te dice ¿Cuántas personas Ven tu video? Pero te Me dice a mí ¿Cuántos porcentajes De esas personas Que vieron mi video? Vamos a suponer Que vieron 100 personas ¿Cuántas personas Son tus seguidores? ¿Y cuántas personas Son de afuera O no te conocen? Y cuando esto Llega a ser mayor La cantidad de personas Que ven Tu contenido En redes sociales Que no son tus seguidores Está la tremenda oportunidad Que estás haciendo visible Para personas Que no te están siguiendo Lo que quiero decir Es que tu alcance Está teniendo un sentido Porque si solo le hablamos A los mismos Que te siguen siempre Tu impacto en las personas Es igual a cero ¿Ok? Entonces La gran oportunidad Está En que los videos Hoy día Te muestran a personas Que no son tus seguidores Y eso no lo logras Con un post Ni una publicación fija ¿Ok? Y ese sería Para mí El elemento Número uno De por qué tienes que Ejecutar Los videos Demuestra tu personalidad Yo Si ustedes se ven De mi cuenta De Instagram Y de cualquiera Que sea De TikTok Y ven mis videos Los primeros videos Eran tremendamente Malos Y creo que La evolución Que he tenido Todavía siguen siendo malos Pero menos malos Que antes Pero en el fondo Yo me río Porque yo hablo imperfectamente Y eso queda reflejado En mis videos Yo trato de ser Muy auténtico Porque también Quiero demostrar Que a partir de un mes He mejorado En dos meses Voy a mejorar mucho más Pero espérense Que va a pasar Con seis meses más Voy a ser una bestia De las comunicaciones Entonces Pero no porque tuve suerte O Fue algo fortuito Es simplemente Que estoy en mi laboratorio Demostrando Que alguien Que tiene una Mala adicción O no tiene Realmente Todas las habilidades De poder comunicar Puede Autosuperarse Y puede lograr Retorno En el Mediano plazo Entonces Si yo lo puedo hacer Cualquier persona Lo puede hacer Y esa es Otra motivación Para mí Muy importante Y la diferencia Entre interacción Y engagement Es aquí Donde está La parte más importante El engagement Tiene que ver Con Que en el fondo Tú generas Más participación Con tus seguidores Creas una comunidad Yo lo que espero Es tener una comunidad Que les pueda aportar valor ¿Ok? Si me compran O no me compran No es mi objetivo El objetivo Primero Es ser honesto Y tener una marca personal Relevante en el mercado Y hoy día Las plataformas Te pueden hacer Relevante A muchos mercados Antes Tú publicabas En la prensa Y eras relevante En el mercado local Hoy día Somos globales Entonces La globalidad De tu mensaje Es tratar también De utilizar En un lenguaje Neutro Entonces Son muchos Los factores Que están haciendo Que esta sea Una tremenda Oportunidad Bueno Y lo que les contaba Desde el principio La marca personal A medida que Tú vales Yo siempre he dicho Los principales Activos de una persona Son Las bases de datos De sus e-mails Y bueno ¿Y qué es lo que dicen Las personas de ti? Entonces El alcance Que tú tienes Es que las personas Que te conocen Están limitados Por un tema De tiempo Y espacio Cuando tú Creas contenido En video Ya sea en YouTube Con formato Un poquito más largo Formato Reels La gente Empieza a saber De ti Y no necesariamente Conociéndote En persona Entonces Lo que te está Haciendo El video Es que trabaja En forma pasiva Para ti Tú estás En tu casa Durmiendo Hay gente Viendo tus videos Y creándose Una impresión De ti Lo que va a simplificar Si en un momento Tú estás haciendo Un negocio Es que tú puedes Amplificar Tu gestión Debido a que tú Eres coherente En tu mensaje Y esto no es Inventar un personaje Sino que en el fondo Demostrar tu capacidad De conocimiento En temas específicos Así que para hacer Toda esta maravilla Yo me di el tiempo De buscar Algunos programas Y software Y algunos tips Que les puedan servir A todos Para crear Estos videos Entonces Porque en el fondo Hay que pasar A la parte que yo digo Que es hacible Es decir Es factible hacer Y en palabras simples Empujarlo Entonces Hoy día justamente Veía este meme Que me pareció Súper divertido Con respecto a Canva Que en el fondo Viene A ser Un instrumento Primordial De dominio público El diseño Pasó de estar En las manos De un grupo De elite De creadores Al uso Masivo A través de esta Plataforma Que se llama Canva Yo no la domino Pero la respeto Porque en el fondo Hay personas Que no tienen acceso A poder trabajar Con un diseñador El fin de semana Estuve grabando Unos videos Y la presentación Que hicieron Lo hicieron Desde Canva Entonces Antiguamente Era esencial Conocer Excel PowerPoint Y Word Hoy día Está dentro De esos conocimientos Es conocer Canva Bueno Y dentro De las plantillas Que tiene Canva Te permite Crear también Videos Y plantillas Para Reels Como el que estoy Mostrando ahí Entonces Es muy importante Entender Que no hay quien Más lejos Que si tú tienes La intención De salir o no En el video Que otro punto Que también voy a tocar Un poquito más adelante Puede ayudarte A crear estos videos Porque los videos Reels No necesariamente Tienes que salir tú Por ejemplo Aquí tengo Una plataforma Que yo uso Personalmente Que se llama Mojo Que es para teléfono Y acá tiene Plantillas De Real Estate Entonces cuando Hace un listado Es más lindo Que este se anime Entonces El problema Para los mayores De 50 años Que es mi problema Es que Estas plataformas Usualmente Se usan En teléfono Entonces Si tú no tienes Una pantalla grande Trabajar las letritas Pequeñitas Es algo que te demora Que tienes que usar El efecto Lente Pero bueno Puedes usar una tablet Pero te da Una determinación Muy profesional Entonces Si no cuentas Con un equipo De diseño Lo que sí Debo decir Que si tú Quieres un producto De calidad Paga la licencia Porque cuando Los software Son gratis El producto Eres tú Y está en uno De mis videos Porque en el fondo Te están Llevando tus datos A cuenta De darte acceso A esta información Entonces Yo siempre recomiendo Que usen En el periodo de prueba Si les parece Pague los 20 30 dólares Al año Que en el fondo Pasa a ser Un instrumento De trabajo Ya no es Simplemente Una monería Esta otra Aplicación Que se llama SCRL Que está solo Para Apple Te permite hacer Animaciones Con imágenes Ok Si quieren hacer Screenshot O este video Va a estar grabado Y se lo vamos a mandar A todos Si lo quieren ver Con calma Y pueden buscar Las plataformas Pero yo les voy a Compartir toda esta Información Porque es de dominio Público Así que en el fondo Era Cómo hacer una selección De las cosas Que yo Creo que son Interesantes De poder desarrollar Bueno Y si tú tienes Un poquito más De habilidad Antes de que continúes Tenemos ahí Una pregunta En India Dice que Instagram Empieza a disminuir Los seguidores Después que tiene Cierta cantidad Media Hay dos motivos Por los que Tus seguidores Empiecen a disminuir Uno Es que a veces La gente compra Seguidores Y esos seguidores Suben en un minuto Pero después Se empiezan A salir de tu cuenta Y segundo Que es cuando Deja de Compartir contenido Inmediatamente Muchas veces Cuando uno Deja de Compartir contenido La gente Que te seguía Porque le interesaba Lo que tú Publicabas Se va de tu cuenta Hay otro motivo Más que a veces Mucha gente Te sigue Para que tú La sigas Solo como una manera De aumentar Los seguidores Entonces te siguen Tú los sigues Y después ellos Dejan de seguirte Pero te mantienen Ahí como Como número Dentro de sus cuentas Claro No sé si hay Otra razón Que quisiera agregar Iván No, no Me parece bien Para no perder El hilo Para los que tengan Un poquito más De habilidad Creo que La plataforma De hoy Que te deja Trabajar Ya sea bien En tu dispositivo Móvil Como en el computador Se llama Capcode Ok Si tú me dijeras Que te recomiendo Capcode Tiene mucha flexibilidad Y es gratuita Por ahora Mucha flexibilidad En transiciones Pero debes Dedicarle tiempo No es una Plataforma simple Es un editor video Personalmente Yo no lo domino Manejo Manejo otras Plataformas Pero Si me dijeran Hoy día Recomiéndame una Plataforma O un software Gratuito Para mi teléfono Para mi computador Que lo pueda Descargar En mi desktop Sería Capcode Entonces Tenemos una variedad De programas Pero creo que La creatividad Debe siempre Sobresalir Entonces les voy a mostrar Uno que para mi Puede ser algo muy divertido Al menos para los Realtors Cuando hacen esos Videos virtuales De grabación Creo que Este Aquí El demo es con mi foto Ahí yo pensaba Como un par de libras De más Pero Te permite Dualgram Grabar En varios formatos Que aparezca Tu cara O aquí en el caso De la segunda imagen Está dividido en dos Arriba y hacia abajo Puedo aparecer En la mitad Del video Y yo puedo hacer Una narrativa Del video El ejemplo más simple Sería que yo Eche una propiedad Pero en vez de Solo mostrar la propiedad Yo puedo participar En la narración De los De los pies cuadrados De las características De todas las De las cosas Que me parecen Relevante Pero me hago presente Porque ahí está Mi marca personal Porque si solo lo grabo Estoy generando contenido Pero en el largo plazo No estoy sembrando Una asociación Con las personas De que entiendan Que yo Soy el que Estoy listando propiedades La idea es siempre Tener ese vínculo Entonces ¿Qué pasa? Que la gente puede Compartir la propiedad Pero no me está Compartiendo a mí Como un referente Del conocimiento De la propiedad ¿Ok? Entonces Dualgram Sería una Una de las plataformas Pueden encontrar Muchas No son las únicas Pero creo que El punto de partida Es que tengan Algo Que les pueda Resolver En que tú dejó Y otra plataforma Que se llama RIP RIP También Tiene Plantillas muy lindas Porque ¿Qué pasa con Canva? Que al final Si todos usan Canva Eres uno más De los mismos layout Los mismos diseños Entonces yo trato De también Abrir esa búsqueda A nuevas plantillas Que te den Esa distinción En tu marca personal Bueno Y nosotros En anuncio Nos dedicamos A hacer video Y nos apoyamos De un Pequeño Truquillo Que hoy día Les quiero contar Que también Puede servirles Hoy A ustedes ¿Ya? El truquillo No lo inventamos Nosotros Existe hace mucho tiempo Que se Que se llama Eh Eh Carolina Apóyame Cuando hacen No quiero decir El teleprompter El teleprompter Entonces Esta aplicación Que tú puedes tener Tu script Y no necesitas Memorizar Tu texto Para hacer La narrativa El teleprompter Está dentro De cuando Estás grabando Entonces Permitiría Que las personas Creyeran Que estás hablando Sobre un texto Extenso Y de gran dominio Siendo que lo estás Leyendo De un script Que ya hiciste Entonces Este truco Me parece Maravilloso Porque en el fondo Eh No tienes que Improvisar Ya puedes tener Algunos Tips Los cuales puedes Desarrollar Entonces Creo que Lo que les acabo De mostrar Espero que Pum Les abra una oportunidad De poder Generar estos contenidos Que en la fase La fase siguiente Que sería el paso a paso Pero en el fondo Creo que son las herramientas Que te pueden ayudar A simplificar El proceso de creación Y si no estás Capacitado Busca a alguien Que te apoye ¿Ya? En un proceso Va a ser lento Pero debes Debes comenzar Entonces Nuestro paso a paso Primero quiero hablar De las tendencias Del video marketing Que a mí me encanta El video marketing Porque creo que Genera un gran diferenciador Las tendencias Hoy día son Contenido que eduque Es decir O bailas O educas Pero creo que Las personas mayores Como digo yo En un video Hace un par de días Es TikTok Es el Instagram De hace 10 años Todos dicen No es que TikTok Está todo el mundo Bailando Divirtiéndose Siendo Gente muy joven Si Instagram Hace 10 años Cuando tú estabas En Facebook Decías lo mismo De Instagram Que en el fondo Era distante a ti Entonces Descubre la oportunidad Si tú quisieras Quieres crecer una marca Desde cero En Instagram Hoy día Uff Es mucho trabajo Mucho trabajo Lo mismo Que va a ser En 5 años más Crecer desde cero Una cuenta En TikTok Así de siempre Entonces la oportunidad Está ahora Crea tu cuenta Publica Y empieza a cambiar Tu hábito Los videos De formato corto Ahí tú también decías Que en el fondo Queremos consumirlo Ahora y a la hora Ya No quiero Esos videos Es decir Para este formato Porque cuando yo Busco Cómo desarrollar Una estrategia Voy a buscar en YouTube Un video Donde me muestren Los 20 pasos Los 8 pasos Y voy a tener La capacidad De escuchar a un tipo Que me pueda hablar Hasta por una hora Pero en este formato El engagement Es el formato corto Los videos subtitulados Es algo que también Se está utilizando mucho Por un tema de discapacidad Y por otro Porque mucha gente Que los ve En lugares públicos Y así no tienen Que escuchar el audio Y Lo usan en el baño O en distintos lugares privados Pero Cuando hablábamos Que las personas Consumen dos horas De contenido Los ven O también Los pueden leer Claramente En las redes sociales Es el mandante Y lo otro Que está muy de moda Que es Las ventas incorporadas A los lives Y a los directos Es decir ¿Por qué no haces Un live Recorriendo una propiedad? De ahí Estarías cumpliendo Con el algoritmo De Facebook Y de Instagram De transmitir En forma directa Un contenido Entonces O vas a un evento Y transmites En el fondo Eso va sumando puntos Aquí para ordenar Un poco Los conceptos De contenido Ya que a poquita Tengo para Dos horas O cincuenta No Diez minutos Terminamos El contenido Lo está dividido Acá En seis partes Que sería Fidelizar Entretener Educar Inspirar Humanizar Y las ventas ¿Ok? ¿Cuál es el fin? El mejor ¿Cuál es la mejor Estrategia? Depende de ti Y tu personalidad Para mí Es un mix De todos Porque en el fondo Somos seres Súper integrales Y tú me hablas Solamente de cosas Muy formales Me tratas de vender Me tratas de vender Me tratas de vender Te dejo de seguir No me estás aportando Nada Me estás mostrando 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 Que compre Que compre Yo quiero comprar Pero también quiero Que me des un poquito Más allá Muéstrame los bares Cercanos Las playas Muéstrame el lifestyle Muéstrame algo más Cómo financio Cuéntame Cómo se me hace La vida simple Genérame esa necesidad De querer vivir ahí Cuéntame casos de éxito Muéstrame un referido tuyo Que me cuente sobre Cómo fue la experiencia De hecho un negocio Contigo Cientos de ideas Si quieren Hagan un screenshot Este video va a estar Disponible Se los vamos a enviar Si que no necesitan Memorizarlo Y para bueno Piden Piden una sugerencia Para subtitular Lo Lo real Mojo Mojo Tiene la La función De subtitular Automáticamente Tú le dices En qué idioma Está Y si no queda perfecto Puedes corregir La función Y la última Que estaba utilizando yo Si me dan un segundo Que es de pago Se llama Caption Creo que era Y la bajé la semana pasada Y no la voy a encontrar Justamente ahora Pero se llama Eran dos C Juntas Si no me equivoco Es Caption Bueno Se los puedo dejar ahí Caption Sí Caption Es morada Si se las muestro No se va a ver Ok Eso se dedica A poner Las tipografías Muy bonitas Ani No entiendo Tus preguntas ¿Podemos dejar Las preguntas Para cuando termine Carolina? Sí Me queda poquito ¿Cuál es la estructura Ideal para mí Para un reel? Estos son cosas Que yo estoy En una teoría Personal Desarrollando Como les contaba Viene de la experiencia Del creador De hace 40 días De generar Mis reels Que tienen impacto Si me siguen Los espero ahí El primero sería Comenzar Con una aceleración Una pregunta Una solución O un procedimiento Es decir Generar curiosidad ¿Sabías que? Y el argumento Para que en estos 3 a 5 segundos Cautives a la persona Y no se te vaya Y vea tu Video ¿Ok? El desarrollo Tenía un contenido Que de verdad Aquí está la diferencia No es Hablar Es decir Cosas de valor Hay mucha gente Que habla Pero no dice nada Habla Habla Y al final Tú resumen Lo que dijo Y se dio vuelta En un bucle No te ayudó En nada Ojo Aporta Una idea Y desarrollela Y que sea relevante Y la parte más importante Que es El call to action Que sería ¿Qué queremos Que la gente recuerde? Irónicamente Mi call to action De mis videos Los termino como Y si no me crees Te invito a ver este video Otra vez Yo no estoy vendiendo Solo quiero demostrar Que lo que digo Lo domino Porque tengo la experiencia De haberlo hecho Entonces sin duda Mi propuesta de valor Es mi validación Yo lo que quiero Es ser un referente A la industria No necesito Venderte nada Si quieres comprarme Yo feliz Pero en el fondo Mi video Va simplemente A decir De lo que te estoy hablando Yo sí sé Y ese es el juego Cada uno tendrá Un call to action Uno será Llámame para una cita Hablemos por whatsapp Si tienes una duda Escríbeme por email O no dudes en contactarme Todos los call to action No es que sea uno mejor que otro Depende de la estrategia Y el fin que tú quieres lograr Pero siempre tienes que tener en cuenta Que el objetivo no es vender Vender es la consecuencia El objetivo es Aportar valor Ser relevante Ser Ser la persona Que te va a acompañar Yo siempre digo Si tú vas a invertir En un negocio De 10 dólares Es diferente En vender 500 mil 500 mil Yo quiero saber Que la persona Que me va a acompañar Si sabe De lo que Me está hablando 10 dólares Si los pierdo Puede que sea insignificante Entonces Si la persona Que quiere vender propiedades De 500 mil Un millón Un millón y medio de dólares No me da Esas gotitas De conocimiento O información relevante Que me haga Confiar en él Difícilmente voy a A cerrar un negocio contigo Entonces El punto es Si ya tienes clientes Que te compran propiedades Entre 300 y 500 mil ¿Por qué no vas a vender propiedades De un millón O cinco millones? Es porque tu valor Como marca personal No lo vale Y no es que tú seas Una buena o mala persona Es que tu valor En el mercado Está cautivo Para una percepción De ese grupo de personas Construye valor Para ser admirado Y al ser admirado Tú Te vas a diferenciar Y ahí está Tony Robbins Y Cardone Todos los grandes speakers El tipo no van por 10 dólares A una charla Los tipos aportan Tanto valor A las personas Entregando Tanto Conocimiento Que cuando tú vas Por un ticket Te cuesta 1500 dólares Entonces Esa es la fórmula Que ya está planteada Es decir Tú quieres tener Un ticket más grande Desarrolla tu marca personal De esa característica Donde tienes que filtrar Que lo manejen tus asistentes O si no Vas a seguir vendiendo Productos de 10 dólares Bueno Ya estamos en las últimas Para mí Cómo generar contenido Que enganche Vuelvo a la pregunta El problema que tenía Con los clientes Era Que Publica muchas cosas En redes sociales Pero No hay No hay Eh Lazos Que nos unen Entonces Vuelvo al mismo concepto Agregar valor Dime Algo que yo no sepa Espero haberte dicho En este Zoom Algo que tú no supieras Haberte mostrado Una plataforma Que no conocieras Porque con eso Ya está Está pagado Tu tiempo Que has compartido conmigo Entonces Si en el fondo Yo te hago sentido Me vas a seguir En redes sociales Porque lo que estoy diciendo Es honesto No es un personaje Lo mismo debes hacer tú Con tus clientes Dile cosas Que ellos se sorprendan Habla de la tasa de interés Habla de por qué invertir Por qué invertir En forma segura Dale ejemplos Reales Cuéntale anécdotas Sobre cosas que han pasado Habla Desde corazón Como digo yo Sé tú mismo Sé tú mismo No inventes un personaje Y siempre utiliza ejemplos Porque el ejemplo Te va a marcar Que no estás repitiendo Un concepto Que ya viste en otro video Lo interiorizas Como decirte Con mis clientes Con un cliente anterior Yo lo resolví De tal forma A un problema Más que dar una respuesta Poder decirle Cómo lo ha resuelto antes Le va a dar mucho más Más sentido Y había tres conceptos Que no puse acá Que me parecen súper relevante En tocar Porque ya estamos En la última diapositiva Que sería ¿Por qué utilizar videos De menos de un minuto? Porque creo que deben utilizar Videos de menos de un minuto Es porque en el fondo Hay plataformas Que te permiten más tiempo En el caso mío La que menos tiempo te da Es Twitter Te recorta el video Entonces Creo que con un minuto Tú puedes cansar En Pinterest En YouTube Short En LinkedIn En Instagram En TikTok Y en Facebook Entonces ahí tienes Seis plataformas Si quisieras compartir Otro punto relevante Si tú quieres Iván Iván nos está viendo Tu pantalla ¿Yo? ¿No me veo yo? ¿Tú sí? Ah, pensé que no estabas Mostrando nada No, no, no Estoy diciendo Sí, antes de poner Las últimas diapositivas Ah, ok Ah Invierte un poco de recursos En amplificar tus posts Me explico Publicas un reel Y ponle 5 dólares 10 dólares Para que aumente el alcance Si tu mensaje es bueno Colócale publicidad Porque si tú no crees en ti ¿Cómo le pides a un cliente Que crea en ti? Es decir Tú crees solamente Que la plataforma Es gratuita Cuando me dicen Que Facebook Instagram Y las redes sociales Son gratis No señores Ustedes La radio Cuando escuchan radio Pagan el servicio de radio Escuchando publicidad De la radio Cuando ven televisión Lo pagan viendo Publicidad en televisión Cuando ustedes usen Facebook Ustedes le entregan Los datos a Facebook Y Facebook Le muestra publicidad Si ustedes creen Que es gratis No lo es gratis Entonces la única forma De poder amplificar Tu mensaje Es colocando Porque esto es un negocio Un presupuesto Para amplificar Tu mensaje Si el video es bueno Y gastaste tiempo Y recursos Invierte en ti Es tu marca personal O si no estás esperando Que vengan los vientos Y la suerte Y se crucen los astros Para que te hagas viral Joder Es como dicen los españoles Eso no va a suceder Tienes que tener algo Muy muy espectacular Entonces si somos seres normales Abalanquémonos con recursos Ya Utilicen Si pueden Multiplataforma Y vuelvo A la frase Para mí Súper relevante Que es Toma el video Siempre será mejor De aquel video Que nunca hiciste O que tu competencia No está haciendo Así que ten Y cree en ti Y voy con las últimas Y este es un poquito ya De contarles Que es lo que nosotros Hacemos en anuncio ¿Qué hacemos con Carolina Y nuestro equipo? Hoy día Dedicamos a hacer Video marketing Nos hemos especializado En esta área El 90% De nuestros clientes Están metidos Son del mundo Real estate Mortgage Y empresas afines Tenemos un estudio A partir de hace un mes Donde podemos producir Todos tipos de videos Y reels Hoy día Tenemos un paquete De crear 8 reels Mensuales Vienen al estudio En un día Grabamos los 8 reels Por 999 dólares Solo por hoy Si a alguien le interesa Las entregaríamos 12 reels Por el mismo valor Y Nos mandan un mensaje Ahí al whatsapp Acá están Pero déjame Tengo aquí Y la tarea Número 2 Sería Síganme Los buenos Estoy en tiktok Como Iván Varela Acá Y en instagram Y en todas las redes sociales Y ahí está el whatsapp De carolina Que nos pueden hacer Un screenshot Y acá la frase Decía Los hechos cuentan Las historias venden Los hechos cuentan Las historias venden A medida que ustedes Tengan un buen Tengan un buen Storytelling Son un buen Contador de historia Van a poder amplificar Su negocio Y hacer crecer Su marca personal Y bueno Fue un placer Para mí Haber compartido Con ustedes Esta mañana Vamos a responder Algunas preguntas Y eso Pasamos a las preguntas Si es que tengo Las respuestas Si no las tengo También les voy a decir Contas que no las sé Ok Nos preguntan ¿Cuál es el equipo Base para hacer Un buen reel Con tu teléfono? Un buen teléfono Bueno Esencialmente Hay una teoría Que dice Que si un Un video No se escucha bien Aunque se vea Mal Si se ve bien Y se escucha mal La gente no lo sigue Si la gente No entiende Lo que tú dices No funciona Hoy día Un dispositivo móvil Como el teléfono No es un gasto Es una inversión Tú tienes que tener Es un instrumento De trabajo Y no es por aparentar Necesitas tener El mejor teléfono Que vas a producir Tu mejor contenido Si lo vas a hacer Tú mismo Invierte No gaste ¿Un micrófono Recomendable? Sí En Amazon Puedes encontrar Un micrófono En Lavalier Por 10 15 dólares Pero si compras barato Va a tener los problemas De la batería Que se te va a gastar Pero lo importante Es que partas Y a medida que vas Descubriendo las necesidades Como una buena iluminación Un fondo Puedes ir haciendo El upgrade Pero lo más difícil Es tener claro Cuál es tu objetivo Cuál es tu mercado meta Cuál es Cuál es la historia Que quieres contar Entonces yo te invito A grabar tu primer video Subirlo Y decir Quiero mejorar Esta fase Busco en Amazon Compro Le escribo Iván Le comento en Instagram Que me sugiere Fantástico Pero si quieres tenerlo todo Para hacer el primer video Se llama Parálisis por la perfección No vas a hacer nada Porque vas a querer Tener todos los recursos Antes de tener la idea Entonces yo primero te diría Parte con la idea Graba un video Graba el segundo Y ahora que los vi Me pregunto Cómo lo mejor Pero no al revés Porque a veces Me equipo con todo Y no hago nada Porque al final No he cambiado Mi hábito De generar contenido Ok Otra pregunta Con respecto a la música Y los videos ¿Qué recomiendas? Ya Si se usa la música De Instagram Después Nos Nos limita Para poner publicidad Cómo funciona Sobre los derechos Esencialmente Muy buena pregunta ¿De quién era? Preguntó Pablo Martínez Pablo Muy buena pregunta El concepto Del audio original Tiene un valor El audio original Tiene que ver Con lo que tú dijiste Y que es Con un recurso único Para Para El algoritmo Tiene un gran valor Amplificar cosas Que son de creadores Entonces Hoy día Premia Tu visibilidad Teniendo Casi No teniendo música Porque lo que está validando Es que lo que tú dices Es un contenido Relevante Único Entonces Al final Todos se quedan En el segmento De los failecitos Que usan esta Música Que todos escuchan Que es a corto plazo Que tu finalidad sería ¿Para qué te sirve De 500 mil seguidores O mil seguidores Si ninguno Es tu cliente Meta? Entonces yo prefiero Tener 50 seguidores Que escuchen El mensaje Y ellos me llamen O tengan una interacción Entonces A medida Recuerden que Que a la medida Que la gente Interactúa Con sus publicaciones Instagram Se lo muestra A más personas Entonces El número De seguidores No tiene tanto Que ver Con el alcance Que le da A tus videos Ok Otra pregunta Berenice Pregunta ¿Qué podemos usar Para subir El contenido Al mismo tiempo En todas las plataformas? Ya Ivante Va a responder Eso Berenice Pero quería decir Que es súper importante Que de repente Hacer una Pero bien A veces Si queremos estar En todas partes Usamos tanto tiempo En tratar De ajustar El mismo contenido Para todos Que Si le dedicáramos Tiempo A una sola Plataforma Podríamos entender Mejor Cómo funciona Y Porque hay otra Pregunta Que vamos a responder Más adelante Que tiene que ver Con respecto A los horarios De publicación Entonces Si yo publico El mismo contenido Al mismo tiempo En todos los lugares No puedo un poco Como medir La respuesta De mi público En cada una De las plataformas Porque estoy Con la atención En todas partes Ivante Sí, creo que El concepto De acciones No escalables Respuesta simple Metricul Te sirve para hacer Lo que tú necesitas Pero en el fondo Comparto con Carolina Yo Porque trabajo En esto Mis clientes Son muchos Necesito Tener una Una prueba De laboratorio Entonces yo estoy Trabajando Atípicamente No a todos Les sirve estar En Pinterest ¿Me entiendes? Pero lo importante Es que Si hubiese un nicho Hay que dedicarle tiempo Porque ya grabar un video Por ejemplo Yo cuando grabo video Si lo siguen en Instagram O en TikTok Los espero Eh Grabo En una tarde Menos de una hora Cinco A ocho videos Y los voy publicando Día a día ¿Por qué? Porque estoy publicando Diariamente Llevo 40 videos Publicados Porque estoy trabajando Por un objetivo Específico Y yo creo que Si hace un reel Dos reel Tres reel A la semana Para comenzar Porque esto Un cambio de hábito Va a ser suficiente Primero tienes que Dominar las plataformas La edición Y tener Contenido de valor Porque no es hablar Es decir Cosas que impacten Entonces Mi consejo sería Sé fuerte en una Que débil en muchas Si tienes la capacidad De estar en dos Tres plataformas ¿Y dónde debe estar? Donde estén tus clientes Que es lo fundamental Es un poco Que si nunca Hemos hecho ejercicio No podemos Querer ir a correr La maratón De un día para otro Tenemos que Empezar de a poquito Otra pregunta Y aquí ya Cuando todos Quieren saltarse El camino largo Y hacer el camino corto Que le digamos La fórmula mágica De cuánto RIS Hay que publicar A qué hora Y qué día Para tener éxito Bueno Ahí le voy a decir algo En mis videos Sí Pero en el fondo Todas las audiencias Son diferentes Lo que hay Vales funciones No es lo mismo Que te va a funcionar A ti o a tu compañero Aunque el contenido Sea similar Porque El éxito Va a tener que ver Con la gente Que te está viendo Y a todos nos están Viendo personas diferentes Con respecto A cuántos Es por dar un número Pero yo diría Por lo menos Tres veces a la semana Para mantener Una dinámica Si puedes hacer más Excelente Pero ya tiene que ver Una cantidad de tiempo Y dedicación a eso Entonces Si no tienes Un equipo Como nosotros Que te pueda grabar Muchos RIS En una sola sesión Y dejas el contenido Para todo el mes Vas a necesitar Dedicarle Mucho tiempo A lo que es La publicación De RIS Iván Sí Yo creo que ¿Cuál es tu fórmula? No es la cantidad Es la calidad Repito No es cantidad Es calidad Si tienes un post diario Y nadie le pone like Preferible hacerlo Cada dos días Y que tenga 50 likes O 50 reproducciones Entonces Si quieres satisfacerte Sentirte que hiciste un trabajo Y te desgastaste Creando una 30 post Y Pero si tú ves la métrica Es igual A cero Engagement Haz la mitad Y quizás tienes El doble de interacciones Entonces No es Un proceso No es Una carrera De 100 metros planos Es una maratón Y si eres capaz De producir Dos o tres videos diarios Que creo que es algo Que dedica mucho tiempo No sé si es tu negocio Es crear Contenido El mío no lo es Solo estoy haciendo Un demo Un trabajo De poder Validar lo que he aprendido Creo que con un video O tres videos a la semana Bien hecho Que digan cosas De relevancia Van a generarte Un diferenciador Un tips Que no los dije Y está dentro De mi pauta Whatsapp marketing Cuando tú creas un video Este mismo video Te puede Te queda como un recurso Un activo digital Un activo digital Es algo que tú Le dedicaste Tiempo Trabajo Dinero Porque tu tiempo Es vale dinero Pero puedes usar Para mandárselo A tus clientes Entonces A mí me pareció Tan extraño En mi laboratorio Que en los estados De Whatsapp He subido un par De videos Y hasta ahí He tenido retorno Entonces Si tú le quieres Sacar el máximo Provecho A cada video Puedes reutilizarlo Muchas veces Puedes repostearlo Cambiarle el audio Ponerle otra música Después de tres meses La gente se habrá olvidado Entonces Si tienes una buena estrategia Vas a poder Hacer crecer Tu marca personal Ok Elizabeth dice Con respecto Al audio original Dice He visto Que Como la misma canción Es usada por varias personas A veces le cambian El nombre del cantante Y le colocan El nombre de la cuenta Dije Yo diría Elizabeth Olvídate de eso Puedes usar la misma música Para todos tus videos Si el contenido es bueno Y estás interactuando Y haciéndolo De manera constante Da lo mismo O eres un promocionador De música O hablas de De ser Considerado un experto ¿Qué es más relevante? Para mí Ok Es que la gente me escuche Porque lo que digo Le hace sentido Otra pregunta Dice Iván Hablaste acerca De que te va mejor En Facebook Dice ¿Qué estás haciendo? ¿De Facebook Y Y república En Instagram O de Instagram Que se república En Facebook? Si supiera por qué Facebook me va mejor Te podría dar la explicación De la siguiente Todo el mundo Está preocupado De Instagram Pero todas las campañas De marketing Tienen mejor retorno En Facebook Y eso es Así De Práctico ¿Por qué? Porque Facebook tiene Un mercado De gente Mayor Más amplio Ok Mi mercado Meta No son gente Joven Es gente que Le interesa Lo que yo hago Pero tiene la habilidad Para hacerlo Por sí sola O quiere un estándar Más alto Entonces Depende de tu negocio El éxito Va a ser ¿Dónde están Tus clientes? Entonces yo hablo Del cliente Pasado mañana En TikTok Hoy día ¿Por qué no le vendas nada? Pero estás creando Una marca Entonces quizás Tu mercado Meta está En LinkedIn O LinkedIn Entonces No es lo que Como dice Carolina Lo que funcione a uno Le va a funcionar a otro El éxito Lo voy a medir A medida que Mis clientes O mis O mis leads O mis prospectos Me vean Relevantes Entonces Si quieres tener Muchos seguidores ¿Te sirve eso Para pagar las cuentas? Entonces La pregunta sería Diferente ¿Cuál sería Tu rango De qué es éxito En redes sociales? Para mí Yo lo simplifico En engagement Si no tienes Interacciones No sirve de nada Pero yo cuando voy A un cliente Me dice Veo tus videos Veo tu historia Veo tu contenido Me parece correcto Es si estoy Impactando personas Si eso se convierte En dinero Fantástico Pero si no es Solamente un tema De ego Ese es mi punto De vista Ok Los hashtags ¿Cómo elegir Los mejores hashtags? ¿Cuántos deben Usarse? ¿Cuál es tu recomendación? Tres tipos De hashtags Primero Están Los del contenido Específico De lo que tú subiste Si voy a hablar De video marketing Video marketing Video Reels El segundo Los propios Iván Varela Iván Varela Clarich Market Todo lo que tenga Que ver con Mi referencia Y después Los genéricos Amplios Que serían Miami Real estate Todo lo que Quiero hacer visible Más allá de Trece Catorce El hashtag Si tu contenido Es malo Aunque le pongas 50 etiquetas No sirve de nada Y si tu contenido Es bueno Y no tiene Etiquetas Me ha pasado En YouTube En short No le he puesto Ninguna etiqueta Y hay videos Que tienen más reproducciones Que los videos Que tienen todas las etiquetas Entonces vuelvo Al mismo punto La gente El algoritmo Te amplifica Cuando la gente Ve tu video Completo Lo vuelve a ver Y Y lo comparte O interacciona Entonces dice Este video de valor Se lo muestra A más personas Si tu video Es malo Aunque tenga 50 mil Hashtag No lo amplifica Ok Gracias a todos Por participar Si a alguien Le interesa El paquete De los Reels Nos mandan Un mensajito Para tenerlo En cuenta Y coordinamos Un horario Por ahí Alguien Hacía una pregunta Con respecto A eso Pero Me la deja Saber Ani Gamardo Si me mandas Un whatsapp Aquí estoy Dejando Mi número En el chat Para quienes Tengan preguntas De cualquier otra cosa Y preguntaban Donde vamos Donde vamos Vamos a montar Esto Bueno Lo vamos A poner En youtube Todos los Que participaron En el webinar Les va a llegar Un email Con el link Para que puedan Ver y repasar El video Por si no Alcanzaron A tomar nota De algo O lo que fuera Ok La última pregunta Despedimos Mili ¿Puedes pagar Un tarjeta de crédito? Sí, claro Sí Carolina Eiván Mira Mi sugerencia Es porque veo Y los felicito Por la Por la convocatoria Que tuvieron Llegaron Incluso Creo que A 77 O casi 80 Participantes Lo cual Para mí Me encanta Y los felicito Porque yo sé Que ustedes Han sido De los emprendedores Valiosísimos Que yo conozco En mi carrera De real estate Hoy día Ustedes Están Trabajando Con gente Muy importante Muy Muy importante Del mercado De real estate No solo De real estate Sino que También de mortgage Y eso ¿Qué significa? De que ustedes Tienen el feeling Que ustedes Entienden La industria Que ustedes Saben Guiar A la persona Que van a poner En frente De la De la De la cámara ¿Qué es lo que más Le conviene Para poder tener Ese alcance Que todos nosotros Como realtors Necesitamos Esa guía Ese feeling Esa Esa No sé cómo se Sensibilidad Ustedes la tienen Yo creo que Esto es muy importante También que ustedes Lo den a conocer Otra cosa Carolina La página web De ustedes O que vean Para que lleguen A verlo Para que los busquen En Instagram Para que los busquen En Facebook On LinkedIn Que la gente Siempre se respalde De que no es solamente Una pareja Dando un training Porque se les ocurrió No Es como ustedes Han estado Por años Estos últimos ¿Cuántos serán? Cinco años Carolina Traspasando información En vivo Y en directo De lo que han vivido Del mercado Del real estate Por lo tanto No es solo Ponerse frente A una imagen O a una cámara Sino que es apoyarse De un equipo De profesionales Que entiende El mercado Que sabe Y que los va a poder guiar Para ustedes Poder tener El alcance Que ustedes necesiten Yo te diría Iván Y Carolina Muchas gracias Por esta oportunidad De compartir De compartirnos El conocimiento Que ustedes tienen Iván Te felicito Porque de verdad Que me inspiras Allá Independiente Que ya Tú sabes Que yo he hecho Videos con José Y los resultados Que estamos teniendo En nuestro canal De YouTube Que son espectaculares Porque hoy día Eso a nosotros Nos valida Esa gente Que nos ve en Chile En Colombia En Perú En Argentina En toda Latinoamérica Que ha hecho Ese video O esos videos Antes de que la gente Llegue a nuestras Videoconferencias La gente valida Con los videos Que nosotros hemos hecho Eso es Por parte Te diría Como muy humilde Porque Los videos Nos han servido Para muchísimo más Pero Yo los invito A que copien Lo que Iván Está haciendo Como dices tú Iván Quizás en los primeros videos Te veías nervioso El tema De la modulación Mira Qué importa Lo importante Es el mensaje Como tú decías De a poquito Vas a ir mejorándolo Pero déjame decirte Que hay veces Como a mí me pasa Como chilena Yo no quiero cambiar Mi acento chileno No quiero Por nada Del mundo Porque es lo que Más llama la atención Y a la gente Además le gusta En el caso tuyo Cuando yo vi Tus primeros dos O tres videos Claro Llama la atención Pero ¿sabes qué? Me engancha Y quiero saber Qué es lo que Vas a seguir diciendo Y cuál es tu mensaje Entonces Ser un poquito distinto Muy prudentes Obviamente Sabiendo lo que Se está diciendo Yo creo que La naturalidad Y la espontaneidad Es lo que Me ayuda también Y este tema De los Reels Me encanta Porque puedes Llegar Automáticamente Mucho más fácil A mucha gente Y te permite Ser más repetitivo Porque al ser El video tan cortito Tienes material De sobra Para poner uno Al día prácticamente Bueno Felices Por haber compartido Esta mañana Con ustedes Y bueno Le enviamos este video Y si no me creen Le invito a ver este video Otra vez Otra vez Que estén muy bien Cuídense Gracias Gracias a todos Los que participaron Muchas gracias chicos Chao 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 ¡Gracias!